El presidente del Foro Morelense de Abogados señaló hoy que es inevitable que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia busque la reelección, al respecto expuso que no hay condiciones sociales. De igual modo, el litigante subrayó que el gremio de abogados y un grupo de magistrados están en desacuerdo por esa reelección ante el desaseo que ha tenido al frente del Tribunal Superior de Justicia, según anotó. Debe de asumir una postura con dignidad y ni siquiera pensar en la reelección, aseveró el abogado. Con información e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.